Después de 12 años de permanecer aislado, 7 refugiados en la Embajada de Ecuador, en Londres y 5 encerrados en una prisión de alta seguridad, Julian Assange salió libre. La presión de miles de activistas, organizaciones, gobiernos surtieron efecto. Enfrentaba 18 cargos criminales que podrían condenarlo a una pena de hasta 175 años de prisión por desafiar las estructuras de poder de Occidente y defender los derechos humanos en una búsqueda de transparencia y verdad radicales, como decía. Assange se convirtió en el prometeo que compartió el fuego con los hombres y fue condenado por el Olimpo. Su gran té ardiente le alimentaron casi medio millón de documentos militares secretos relacionados con las guerras de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, una llamarada finalmente que iluminó los sucios laberintos del poder y sus protagonistas. El ejercicio de la libertad de expresión como no se había visto. Para hablarnos de la importancia de las revelaciones de Assange en Wikileaks, de su persecución y su liberación, está con nosotros el analista político Pedro Miguel, que es colaborador de la jornada y un seguidor y un personaje importante también en toda esta historia. Gracias, Pedro Miguel. Javier, muchas gracias. ¿Quién es Juliana Sánchez? Bueno, tú has dicho eso, un prometeo. Es uno de esos raros bichos en la historia que son capaces de ver y entender el mundo en su integridad, de decidir una ruta de acción ante los horrores de ese mundo y de actuar en consecuencia. Son muy pocos. Muy pocos, porque seguramente sabía lo que vendría. Sí, él estaba perfectamente consciente de a qué se estaba exponiendo. Se estaba exponiendo a los países más potentes. Sí, mira, era Wikileaks en 2010, 2011. Pues era un grupo de no más de 20 adolescentes, chavos con sus maquinitas y Julian. No era más. Y eso se enfrenta con la gran superpotencia y la derrota. Así es. Digamos que llevó su concepción ética del mundo hasta sus últimas consecuencias. Llevó una concepción ética hasta sus últimas consecuencias. Pagó las consecuencias porque mira que es terrible. Fue brutal, el cierro en dos por tres metros es loco. Es terrible. Y antes, años en la embajada, y antes una persecución injusta, una difamación, etcétera. Pero lo cierto es que también hizo algo que se le debe aprender. Es un maestro de la guerra asimétrica. A ver, explícanos eso. Pues imagínate enfrentar con una veintena de personas, con una onda, al aparato que no es sólo el aparato militar, es el aparato diplomático, jurídico, despionaje, económico, tecnológico, mediático, más grande del mundo. Así es. Y derrotarlo. Qué increíble, ¿no? Sí. Es una gran historia que nos deja muchas lecciones. Lo que hizo Julian Assange, ¿qué nos hizo ver en México? La extrema podredumbre de la clase política y del sistema político mexicano que imperaba en tiempos de Felipe Calderón. En primer lugar, pudimos constatar el grado de sumisión, de dependencia, de entrega, de decisiones exclusivas de las autoridades mexicanas a Washington. Vimos también la descomposición de la clase política, porque iban todos a la embajada a hablar mal unos de otros. El presidente municipal iba a hablar mal de su gobernador, el gobernador iba a hablar mal del secretario, el secretario iba a hablar mal del senador. Por, imagínate eso, ¿no? Imagínate ese grado de desintegración frente a lo que, a fin de cuentas, fue, es y seguirá siendo la principal amenaza a la seguridad nacional de México, que es Estados Unidos. Fíjate que tú nos comentes esto, siendo un analista, alguien que está muy informado y procura siempre tener más información, sí reveló cosas. Muchísimas. Muchísimas. Mira, en primer lugar, los cables del Departamento de Estado, que es lo que Julian nos entrega a la jornada. ¿A ti te los entregó? A mí, sí, como enviado de la jornada. En el este de Inglaterra, en enero de 2011. Son cuatro mil documentos. ¿Él te dijo algo? Sí. ¿Te dio línea, digamos? Sí, me dio línea con una pregunta. Me dijo, a bocajarro, desde que entré al lugar en el que nos encontramos, me dijo, ¿qué piensas de la relación entre México y Estados Unidos? Así de pronto. Así. Y le dije, bueno, es una pregunta difícil, porque es una relación que tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión histórica, política, económica, cultural, gastronómica, laboral. Y me dijo, mira, todo lo que piensas se va a revolucionar. Así de pronto. Y me entregó una USB, una memoria USB, con esta documentación encriptada y con... Y estuvimos platicando de otras cosas y... ¿Y de qué hablaba? ¿Qué le interesaba? ¿Qué viste? ¿Cómo era Julian Assange así? Sí, quienes lo acusan de ser autista, digamos, como que si hay algunos elementos como para entender por qué lo acusan, porque Julian es un poco frío y distante y como ajeno a lo que está pasando y está en medio de una tormenta planetaria y él conserva la frialdad. Yo no creo que sea autista, desde luego, pero con mucha frialdad me dijo en la lucha en la que estaban, por qué estaban. Hubo algo que no me dijo y que yo no le quise preguntar y era por qué habían dado un viraje y habían rectificado, porque en un principio, si tú recuerdas, en el verano de 2010 ellos le entregaron la información del Departamento de Estado, más los papeles de Irak, más los papeles de Afganistán, a cinco medios en el mundo. Sí. Y a fines de 2010 se dieron cuenta de que esos medios no eran parte de la solución, sino parte del problema, que eran medios hegemónicos y que más que revelar estaban especulando con la información. Administrándola. Administrándola, ¿no? Claro. Jugando sucio. Así es. Entonces, Wikileaks da un viraje y decide repartir la información, ya no planetaria, sino por país, a periódicos y a medios determinados de cada nación. Y pues se les ocurre que la jornada es el primero de ellos. Bueno, no le pregunté por qué, pero sí hablamos de cómo Estados Unidos domina el mundo, que no es por los medios explícitos, no es siempre por los medios legales, sino es muchas veces con hechos consumados, con delitos, con corrupción, etcétera. Y hablamos mucho también, bueno, no, él habló mucho, yo escuché, de lo que tenía yo que hacer con ese material. Las medidas de seguridad, el procedimiento que había que seguir para desencriptarlo, cómo íbamos a construir un canal de comunicación seguro, porque el trabajo se tenía que hacer en estricta coordinación con Wikileaks, porque la jornada, el equipo que trabajó esto. O sea, fue un equipo. Sí, fue un equipo. ¿Cuántas personas? Fueron como seis o siete, fue Blanche Petrich, fue Roberto González Amador, fue Arturo Cano, fue Gabriela Fonseca, fueron varios, ¿no? Bueno, periodistas bien armados. Periodistas, sí, 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 cómo no. Esto, y Tania Molina, o sea, fueron varias personas y articulistas que entraron en el asunto, desde luego coordinados y dirigidos por Carmen Lira y por Josecho Saldúa. Había que tener una fuerza de trabajo para explorar ocho mil páginas. Sí, una locura. Una locura. Ahora nos parece poquitito, ¿no? Porque después apareció Edward Snowden y reveló gigas en lugar de revelar megas, ¿no? Cierto. Pero esos megas eran muy críticos. Bien, entonces me dio instrucciones de cómo explorar, algunos tips. Es un material muy árido, los cables del Departamento de Estado. Está lleno de códigos, de abreviaturas, de cosas que no necesariamente se entienden. Había un personaje que aparecía en muchos cables que se llamaba Poloff. Y Poloff habló con fulano de tal y Poloff recibió y nos dice Poloff. ¿Y quién es Poloff? ¿Quién es Poloff? El famoso. Poloff, y nos fuimos dando cuenta de que no existía Poloff. Era la abreviatura de Political Officer. Entonces, había un Political Officer, como le diríamos un agregado diplomático, un secretario de la embajada, al cual no se referían los cables por su nombre. Claro. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, la plática versó también mucho sobre seguridad, medidas para trabajar digitalmente este asunto. Y Julian estaba en libertad condicional. Era muy raro, porque él andaba con una tobillera que no era un GPS, sino era una tobillera que hasta donde entiendo. Si él salía de un radio, la tobillera emitía una alerta. Pero si él no salía de ese radio, no podían saber dónde estaba. Entonces, él andaba un poco clandestino estando en libertad condicional con una tobillera. Es raro, la policía sabía dónde tenía que ir y llegar a dormir Julian, pero no sabía lo que hacía en el día, ni dónde estaba dentro de ese radio. Entonces, Julian llegaba a una casa que era clandestina, que era donde estaba trabajando Wikileaks, una casa en el campo. Ahí nos encontramos. Y por ahí de las 10 de la noche dijo, bueno, me tengo que ir, tengo que, antes de que suene esta cosa. Exacto. Porque si a tal hora no llego, suena. Y antes de eso salimos, antes de que se fuera, salimos a fumarnos un cigarro fuera de la casa. Hacía un frío asqueroso, era enero en Inglaterra. Y nos aguantamos el frío, nos fumamos el cigarro y me dijo, pues es que me quiero dar este lujo porque en la cárcel no me van a dejar fumar. Y así te la soltó de plano. Sí. Ya sabía. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Seguimos aquí. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Y también preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por Cielos Moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y me acompaña para eso su directora, Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a la figura del mundo. Le recuerdo que estamos conversando con Pedro Miguel, un analista político, un periodista muy conocido, que además tuvo contacto con todo un símbolo ya de la libertad de expresión, que es Julian Assange. Salieron a fumarse un cigarro. Te dice, te anticipa que ya se imagina en prisión. Sí, me doy este lujo porque en la cárcel no me van a dejar fumar. Fue fuerte como despedida. Totalmente. Yo le dije, si te vas a la cárcel, no te vas a quedar solo. Vamos a hacer todo lo que se pueda en todo el mundo por sacarte de ahí. Me quedó claro que estaba ante una gesta, ante una causa política a la que valía la pena afiliarse. Claro. Sí, porque además te puso toda su carta, sus cartas en la mesa. Sí. Te dijo, hay que usarlas. Sí. Pues este fue mi encuentro con Julian. Posteriormente, en 2013, si mal no recuerdo, lo fui a visitar a la Embajada de Ecuador en Londres. Y le hice una larga entrevista. Ocupó ocho planas de la jornada. Hablamos toda una tarde y ahí me di cuenta de que el pensamiento político de Julian se había consolidado enormemente, que tenía una visión del mundo fenomenal, muy coherente, muy bien articulada, muy compleja, en la que él veía economía, veía poder político, veía poder mediático. ¿Cómo fue? Me reveló cosas que yo ignoraba totalmente. Por ejemplo, el diamante de la inteligencia, que es que adentro de las alianzas occidentales hay una alianza central, que es el diamante, o le llaman también Five Eyes, Cinco Ojos, que son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Es el núcleo duro anglosajón de Occidente. Y es el núcleo duro de espionaje y militar. De esto se habla poco, por ejemplo. No, y no se tiende a relacionar, se relaciona mucho Estados Unidos, Inglaterra, sí, pero ya Australia y Canadá como que no caben fácilmente, ¿no? Pero están ahí. Están ahí, sí. Es una alianza, yo diría incluso que es la almendra de la alianza occidental. El núcleo. O sea, empiezas a entender muchas cosas. Empiezas a entender muchas cosas, la geopolítica en el Pacífico Sur, muchas cosas se van articulando. Hablamos del papel de los medios y él ya tenía muy claro que los medios son, voy a ser brutal, pero son una rama más de las Fuerzas Armadas en muchos casos. Así como la diplomacia luego es una rama más y la inversión extranjera es una rama más. Entonces, hay política de cañoneras, hay política de diplomáticos y hay política mediática y es implacable y es terrible y tiene muy claro en qué está y a qué va. Él tiene una frase que no me la dijo a mí, pero la ha dicho y es los medios causan guerras, provocan guerras. ¿Qué más? Me dijo, bueno, le pregunté por cuál había sido en su criterio la principal aportación de Wikileaks y de él en lo personal al escenario mundial, a las luchas de las sociedades. Y él me dijo una cosa muy interesante, me dijo, mira, creo que nuestro gran aporte ha sido politizar a una generación de usuarios de redes sociales, de internet. De internet. Y enseñarles que internet es un instrumento que puede ser utilizado políticamente. Y bueno, pues él lo primero que hizo cuando recibió los papeles de Irak y de Afganistán, pues fue subir a YouTube el asesinato colateral, el video del asesinato colateral. Que es brutal. Que es brutal. Entonces, pues esto, yo lo que le decía es, oye, pero es que ustedes le han propinado al poder estadounidense el mayor golpe desde el 11 de septiembre de 2001. Yo creo que fue peor. O peor. ¿Ya ha visto así? O peor, ¿no? Porque el 11 de septiembre termina fortaleciendo a Estados Unidos ante el mundo y Wikileaks lo debilitó. Y además él me dijo algo, me dijo, sí, pero nosotros no causamos ni un muerto. Casi me dijo, nos rompimos de un vidrio. Bueno, pero puso al borde del precio. Yo decía, muchísimos funcionarios, personajes que temieron aparecer y aparecieron en esos papeles. Pero fíjate, Javier, ese al borde del precipicio a mí me ha hecho reflexionar algo. Y es cómo ha evolucionado el cinismo y el descaro. No lo digo como insulto, sino como descripción de un atributo político en el mundo actual. Porque en 1973 una revelación del Washington Post tumbó a Nixon. Claro, claro, claro. Las revelaciones de Wikileaks sobre lo que hicieron los gobiernos de Bush y de Obama eran muchísimo más graves. Es decir, Nixon espió a sus adversarios. Bush y Obama asesinaron a mucha gente. Así es. Y no cayeron. No, siguen por ahí. Y siguen ahí, siguen vigentes. Y ni siquiera tienes como la posibilidad de decir, bueno, pero sufrieron el ostracismo, la muerte política. No, no, no. Están totalmente vigentes. Fíjate qué interesante. Las revelaciones de México eran materia suficiente para que Calderón renunciara en un entorno mínimamente democrático. Es decir, se revela que el embajador de Estados Unidos en México coordinó la transición entre Vicente Fox y Calderón. Él haya sido como haya sido. Y siguió. Siguió y después fue a chillar contra el siguiente embajador, que era Carlos Pascual. No pasó nada, aparentemente. Pero yo creo que hubo una verdad que trascendió en la sociedad, que minó. Bueno, y que hizo un cambio brutal cuando llega López Obrador al poder. Y ahora que tuvo más votos todavía, ¿qué lo da Sheinbaum? Así es. O sea, sí permeó. Permeó. Tardó, pero permeó. Y el hecho es que ya en 2012 hay un movimiento que se llama Yo Soy 132 que detecta el poder mediático como instrumento de un régimen opresivo. Y se da cuenta de algo que habíamos venido diciendo desde muchísimo tiempo antes, y es que no se puede democratizar el país con medios que son antidemocráticos. ¿Cómo se puede democratizar? ¿Con la web? ¿Funciona? Yo creo que finalmente el desarrollo tecnológico hizo esta polémica un poco irrelevante y un poco obsoleta, porque los medios perdieron en buena medida el monopolio de la opinión pública, y ahora la opinión pública es un territorio mucho más disputado, para bien y para mal. Sí, por supuesto. Sin duda. Pero yo pienso que los medios no se democratizaron. Hablo de la masa mediática, que sigue controlando lo principal del país, pero sí sufrió un pronunciado desprestigio. Bueno, se ven tirajes de muchos diarios, en audiencias también. O sea, sí se ve, sí se mermó. Así es. O hay muchos programas y locutores y comentócratas que tienen una enorme audiencia, pero qué paradoja. Es una audiencia que, bueno, no los sintoniza, pues los ve ya en YouTube o así, para burlarse de ellos. Fíjate que uno de esos comentó que un día me dijo, no, es que tengo 850 mil seguidores y todo. Entonces yo me metí a su cuenta. A ver los comentarios. Y eran puras mentadas de mal. Claro. Y se mató. Sí, es cierto. Pero así se monetizan y así se venden, digamos, entre ellos mismos, ¿no? Está bien. Pero es jugar al tonto también. Porque en términos mediáticos, lo que no suma, resta. Así es. Aparentemente están, tienen su función, pero ¿a quién les sirven? A grupos muy pequeños que además pierden una cosa muy importante que es tocar tierra con el público, con las audiencias, con la gente real. Y por eso a veces da la impresión que están hablando de un país que es, que no sabemos dónde está. No es este. Se ha visto durante seis años en el que estos medios y estos comentócratas han estado describiendo una realidad que sólo existe en su cabeza. El gobierno más corrupto del mundo, el gobierno que no cumplió sus promesas, el gobierno autócrata, represor. Donde no hay libertad de expresión. Donde no hay libertad de expresión, estamos en el desastre económico que más les gusta. Entonces, finalmente personajes, o en este caso Julian Assange, sí nos ayudó a visibilizar zonas que como que se podían intuir, pero no teníamos documentadas suficientemente. Así es. Y yo creo que es importante también decir que él sienta las bases, él y Chelsea Manning, que también sufrió cárcel y muchos más, y persecución. Él sienta las bases para un nuevo tipo de activismo que se va a revelar muy poco después con Snowden, con las revelaciones de Snowden. Que no es un periodista, que no es un informador, que es un analista de la CIA y que cobra conciencia de una necesidad ética de romper con su rutina laboral y de decir, mundo, te están haciendo pedazos. Porque están viendo las consecuencias y lo que sigue. Así es. Es terrible. Pero bueno, es una buena lección. Y yo creo que sobre todo los jóvenes lo tienen más claro, ¿no? Ya no hay zonas tan oscuras que no se puedan descifrar. Así es. Si alguien cifró algo, alguien podrá descifrar. Así es. Entonces, pues es una gran enseñanza sobre todo para los chavos jóvenes que son muy hábiles en todo lo que es este mundo de la virtualidad o de la cosa cibernética. Sí. Y algo fundamental, mira, que eso lo sabemos desde antes. Todo lo que hagas se va a saber. Sí. La gente del poder, mucha de la gente del poder sigue creyendo que esto no es cierto. Pero sí, todo lo que hagas tarde o temprano se va a saber. Estás citando de otra manera a un clásico que es Shakespeare, que esas clases políticas, que esos grupos cerrados se tienen confianza, ¿no? Entonces, se confían secretos. Y Shakespeare dice que todo secreto confiado es secreto revelado. Claro. Porque él tendrá otro de su confianza y ese tendrá otro y lo sabremos todos. Así es. Entonces, es una estupenda lección. Estamos por terminar el programa. ¿Con qué quieres cerrar esta reflexión sobre Yuliana Sánchez y la libertad de expresión? Con México. Con México. ¿Qué supimos? No supimos que Genaro García Luna trabajaba para el narco, pero sí supimos que trabajaba para Estados Unidos, no para México. Esto creo que es muy importante a la luz de lo que ocurre después. Claro. Supimos que Genaro García Luna le ofreció al entonces secretario de Seguridad de Estados Unidos, Michael Chertoff, toda la información de seguridad de México. Imagínate, guau. Abierta, sin restricciones. ¿Qué significa esto? Esto significa que Estados Unidos sabía con quién se estaba acostando. Sabía que su policía mexicano favorito estaba en lo que estaba. Claro, estaba haciendo su chamba. Claro. Estados Unidos sabía que el procurador Chávez Chávez, el de Chihuahua, que se lo trajo Calderón a la Procuraduría General de la República, podía tener vínculos con el narco. El gobierno de Estados Unidos llega a tomar decisiones en materia de movimientos militares en Ciudad Juárez. El embajador. Fuerte, fuerte. El embajador dice vamos a retirar al ejército y vamos a meter a la Policía Federal. Sólo nos falta avisarle al gobernador. Bueno, yo creo que es muy importante ver en perspectiva cuánto hemos ganado, Javier, en soberanía, porque no éramos un país soberano. Y esto se lo debemos a Julian Assange y creo que se lo vamos a deber siempre. Y creo que México está en deuda con Julian. Creo que el presidente López Obrador ha tenido una actitud maravillosa que también deriva de saber qué es lo que le debemos a este individuo en términos de la verdad. Y pues yo espero que algún día podamos traerlo a esta mesa, ahora que termine de reponerse de esa tremenda odisea que vivió. Nosotros estaremos encantados con él, contigo, para hablar precisamente de todo esto que fue una gran revelación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro Miguel. Gracias a ustedes por habernos acompañado y los espero aquí la próxima semana en Debate 22. ¡Gracias! ¡Gracias!